Soy yo, el Juan Gordo de Valencia, que voy pa' ya, pa' Madgui, pa' hacerte un tema. ¿Qué pasa, compadre? Dime, dime. Quiero que le haga un tema a las niñas, a la princesa Emy y a la Marisol. Pues venga, vamos a por ello. Lata dulcera. De nuevo por ahí. Bueno, nada. Díselo, Chavea. ¿Quién es enamorado? ¿Quién es el primer día que la vi? Ella es mi Emy y Marisol. Cuando el sol loco en la se siente feliz. Y es que sin ella no puede vivir. Son su alegría y su razón de existir. Hay una mi princesa que me tiene enamorado. Y mi Marisol que me tiene cautivado. Con el tesón que trae baila, se ponen a bailar. Los caballos y los caballeros vamos a disfrutar. Mi corazón es muy grande, pero solo hay un espacio pa' ella. Mi Marisol y mi princesa vive sola y niña más bella. No sé qué tienes, pero si no te permite, siento que me muero. Porque pa' mí mi princesa me he criticado, yo he tirado solo primero. Por eso la quiero, la quiero yo pa' el resto de la vida. Tendrán mi amor, pa' que no le falte. Ella lucha yo, agradecido por ella siempre a Dios. Por eso la quiero, la quiero yo pa' el resto de la vida. Tendrán mi amor, pa' que no le falte. Ella lucha yo, agradecido por ella siempre a Dios. Ella me tiene chicao con ese tumbao' Y lo sabe la gente mira cuando lo baila y ella no mueve y a mí me deja enamorado. Ella me tiene chicao con ese tumbao' Y lo sabe la gente mira cuando lo baila y lo menea y me deja enamorado. Lo quito, 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 lo Tarde también, dejo de llover, grisa morena Campo, después de tu tierra, sabayere, tocame cuao Que te quiero ver, dime la verdad, el aire que respiro sabe de tu mano Pensamiento puro, como si te cao, para irme y para hacerlo cantar Dime la verdad, el aire que respiro sabe de tu mano Pensamiento puro, como si te cao, para irme y para hacerlo cantar La viola es mi princesa que me tiene enamorado Y mi marisol que me tiene cautivado Con el tesón que traigo ellas se ponen a bailar Con cabarro y no cabarre, nos vamos a disfrutar Arriba la mano, mi pan está bailao Se te cumpleaños, papá me atentrao Aquí en Valencia, ahora vamos a gozar En el cumpleaños, bailar bien y atacar Son, son, para que tú no bailes son Para que tú no cantes son, son, para que tú no bailes son Dime la mano, mi panas, bailar bien y atacar